Música Estamos y caballeros, el día de hoy estamos en la arena verdugo nazi y estamos con un gran luchador, acaban de brindar una lucha muy latente acaban de ver algo muy sorprendente esta gran rivalidad que se acaba de formar el día de hoy como que, que nos puede brindar esta gran lucha que acaban de dar gracias que nada, buenas noches y gracias a todos por asistir a la arena verdugo nazi yo lo único que les he dicho siempre, que aquí y en cualquier parte de Guadalajara a mi, nadie me va a venir a humillar, menos los mendigos chilangos aquí cualquier estrella sea triple A, consejo mundial de donde venga aquí se topan con piedra aquí yo lo recibo, aquí en China, donde quieran aquí no vienen a humillar a Guadalajara jamás eso, eso, esas grandes palabras son las que, pues, las que a toda la gente nos emocionan y sobre todo que, que nos dan a disfrutar esto que es la lucha libre mexicana y sobre todo que, enhorabuena, pues, les deseamos muchísimo éxito tanto a ti, Ángel Negro, tanto a Rayman, esperemos ver alguna cartelera y ver esta gran rivalidad ver qué sorpresas nos tienen tanto tú, tanto Rayman, queremos seguirlos más a fondo y quizás, pues, también hablar con nuestros amigos de C.L. Conce para conocer un poco más de tu carrera si nos permites tú conocer un poco de lo que es Ángel Negro y sobre todo, pues, ver las sorpresas que más adelante nos van a brindar ustedes claro que sí, con mucho gusto, yo estoy dispuesto a lo que usted me diga yo, si nosotros los luchadores nos dependemos de alguien, es a ustedes al público, algo que agradecemos muchísimo agradecemos mucho a la gente que asista y que vean que nosotros salimos a dar, no el 100 el 1000% de nosotros y ya vieron, nosotros no nos dejamos de cualquier gente en lo personal uno me ha dejado de grandes estrellas y no voy a dejar de nadie y, oye, ya por último, algún mensajito que les quieras dar a toda esa gente para que no baje la guardia y a todos los niños que no baje la guardia y que sigan utilizando el cubrebocas para que nos sigan dejando disfrutar esta bonita lucha, este bonito deporte y sobre todo, seguir disfrutando de su gran talento de ustedes claro, es muy importante que sigamos haciendo caso mientras permanezca la pandemia y mientras el gobierno nos indique que todavía estamos en foco rojo, amarillo, X tenemos que hacer caso tenemos que hacer caso, ¿por qué? porque todos dependemos de todo esto ustedes se vienen a divertir, se vienen a pasar un buen rato nosotros, es nuestro trabajo es nuestro deporte lo hacemos con mucho gusto, pues de corazón entonces sí les pedimos que sigan utilizando las medidas preventivas que nos implementa el gobierno ¿para qué? para poder seguir gustando de todo esto desde antemano, muchísimas gracias Ángel Negro de verdad, muchísimo éxito te deseamos lo mejor y sobre todo, pues, me presento yo soy Joni Martínez espero que no sea ni la primera ni la última entrevista que te haga y pues esperemos muy pronto conocer un poco más de su carrera vale, sí, que te gusten aquí estamos a la orden número uno, nada más esto es Lucha Libre Teleconce y estamos aquí en la arena verdugo nazi y estamos con Ángel Negro, señores